¡Arián! 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 ¡Alto! ¡Arián! ¡Arián! ¡Holy! ¡Holy! ¡Arián! ¡No! ¡No va mala! ¡Muena! 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 ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! Ahí está ¡Aria! 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 ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva un par! ¡Vamos! ¡Aria! ¡Lleva para dentro! ¡Lleva para dentro! ¡Lleva! ¡Lleva a su él! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡Desau! ¡Aquantale! ¡Aquantale! ¡Gol! ¡Gol, grú! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aire, aire, aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Vamos! ¿O es posible que no pite? ¡Hostia! No hay un pierre hola Buena, buena, buenísimo ¡Hégalí! ¡Hostia cumple la puta! ¡Arvid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, que pita! ¡Que si te ha evalado! ¡Te ha evalado! ¡Si te ha evalado! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Mira! ¡Ira, centra! ¡Centra! ¡Chuta! ¡Fue el juego! ¡Fue el juego! ¡Fue el juego! ¡Fue el juego! ¡Vamos! ¡Ah, malvada! ¡Fue el juego! ¡ дорós! ¡Vamos! 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 ¡Crustia! ¡Vamos! ! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguántalo! ¡Aria, aria, aria! ¡Vámonos! 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 ¿Están todos solos, hostia? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Acabo jugada! ¡Acabo jugada! ¡Aire! ¡Vámonos! 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 ¡Ya era putada los caseros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!